Los biopolímeros generan una respuesta autoinmune, autoinflamatoria. Esta respuesta autoinflamatoria genera edema, que aumenta el volumen, dolor, enrojecimiento y degeneración. Con algunos medicamentos biológicos podemos frenar o incluso, algunas veces, regresar al estado normal de los tejidos. Algunos medicamentos pueden mejorar el edema, el acúmulo de líquido, de linfa, de líquido extracelular. Son medicamentos que estimulan el sistema linfático y el sistema venoso también. Esto ayuda a que los tejidos respiren mejor, porque hay mucha menos tensión ocasionada por el líquido. También tenemos medicamentos que son moduladores de la inflamación, no antiinflamatorios que los utilizamos en nuestras especialidades alopáticas, sino moduladores de la inflamación que van a ayudar al organismo para que la respuesta natural que necesita para defenderse de la agresión del biopolímero sea modulada. No sea exagerada, pero tampoco esté por debajo de lo que el organismo necesita para desarrollar y desempeñar sus funciones. La vía de administración de los medicamentos de medicina biológica es igual a la vía de administración de medicamentos alopáticos. Existen presentaciones para uso oral, sublingual, tópico, intravenoso y también frecuentemente inyecciones intralesionales en la piel, como lo hacen con la vía mesoterápica o en terapia neural. Existe la especialidad en medicina biológica. Usted debe buscar un médico o un médico especialista en medicina biológica para que le prescriba estos medicamentos. Es así que estas pacientes pueden ser beneficiadas, algunas de ellas, por estos medicamentos.